Muy buenas chavales, yo soy Legend y os traigo un nuevo vídeo Bueno chavales, como habéis visto en el título, nueva revisión de aldea Estamos en la semana número 5 de revisiones de aldea Y bueno, tenía 3 personas que comentaron en el vídeo anterior Pero 2 de ellas no están en su clan O bueno, una de ellas no ha encontrado su clan Porque no ponéis el código, no sé por qué ¿Qué os mandará poner el código? Si no estáis en un clan conocido y es un clan que tiene mucho Que es un nombre que se repite muchísimo, que es un nombre frecuente Por favor, poned código que tampoco nos molesta, ¿no? Bueno, la otra persona sí la he podido encontrar que es Sergi Que bueno, está en el clan de Clastuber Que ya sabéis de quién es ese clan, es de Dual Code Es un youtuber bastante grande aquí en España Entonces pues, la verdad, era muy fácil encontrarlo, ¿no? Y bueno, lo que no he podido encontrar ha sido a Facu y a César No lo he podido encontrar porque he estado buscando vuestros clanes El de Facu, Full Guerrero, lo he encontrado Pero Facu no estaba en el clan No sé lo que habrá pasado Si te has ido a otro clan o algo, ponlo en los comentarios Y será revisado la semana que viene Igual que César, que me metió en el clan de Invernalia Pero me ponía que era nivel 6 el clan Y no había ningún Invernalia nivel 6 Solo había 3 o 4 de nivel 5 Pero ninguno de nivel 6, no sé Y tampoco lo he estado buscando en los 3 o 4 que estaban a nivel 5 Y tampoco lo he encontrado Así que bueno, es mucho más fácil poner el código Y decirme cuál es vuestra aldea Y el nombre del clan es mucho más fácil, mucho más sencillo Y vamos a lo seguro, vale Así que ya he dicho cómo podéis participar No poniéndolo en los comentarios Lo que os he nombrado que no he podido revisaros Porque no he encontrado Ya sabéis, vosotros también podéis participar otra vez Para que la semana que viene pueda Pueda buscaros y pueda revisaros sin ningún problema, vale Solo tenéis que poner vuestro código del clan El nombre del clan Y vuestro nombre de aldea Es muy sencillo, son 3 pasos muy fáciles Y también darle like a este vídeo Para poder saber que te gusta Si no te gusta, no vayas a comentar Porque yo que sé Es lógico, ¿no? Si no te gusta, no participas Y bueno, también si no estás suscrito Pues suscríbete Porque esto lo hago solo para mis suscriptores Así que bueno, los clanes que voy a revisar Dos son amigos míos Que ya sabéis quiénes son MrInvisto y ThatcherOut Que Thatcher pues ha hecho un clan Me dijo que lo nombrara en un vídeo Y bueno, vamos a hacer la revisión de Thatcher Y de MrInvisto Que están los dos en un mismo clan Que es el clan de Thatcher Y después voy a revisarle a Sergi Que está en el clan de Clastuber Y bueno, vamos a mirar primero el de Sergi por ejemplo Vamos a buscar a Sergi Estaba por abajo creo Era nivel 100 y pico Sergi, aquí está, ¿no? Espero que sea él Porque como no sea él Pues la verdad es que ha metido bastante Que bastante la pata, ¿no? Pero bueno Sergi Nivel 125 Vamos a visitar su aldea Bueno, antes quería ver el perfil Para ver cómo es Es un ayuntamiento 10 Ha llegado ya a campeones Increíble A campeones 3 Increíble Con el récord de 3.364 copas Impresionante, ¿no? Veis Parece que es un ejerc... Un nivel 10 No sé si es joven No es joven Es que tiene tropas avanzadas Otras que la ha dejado como los bárbaros Otros como los reyes También la tiene un poco abandonada La verdad es que en ayuntamiento 9 Habéis tenido que subir un poco más los reyes Ya sabéis que son súper súper importantes Y después pues las demás tropas están bastante bien Los pecas, los montapuercos Los goles, las brujas Los abuesos de lava Están bastante bien Los magos ya lo tienen mejorado Que son una tropa muy muy importante Y bueno Vamos a ver qué tal es su aldea Vamos a ver el diseño Bueno Es un ayuntamiento 10 De farming Es la aldea La verdad es que no me gusta Porque está precipitado Subiendo de ayuntamiento 9 al 10 Porque todavía tenía muros De ayuntamiento nivel 7 Y la verdad es que eso no me gusta No, a mí me gusta más Que los muros estén compensados Pero bueno Los muros tampoco no son los más importantes Pero siempre queda bonito Ver todos los muros En un ayuntamiento 10 Muros mínimos de ayuntamiento De muros nivel 9 Quedará más bonito Un ayuntamiento 10 Con estos muros Que con estos ¿Verdad? Impresiona más Impone más ¿Vale? Después niveles de defensa Pues sí Parece un ayuntamiento 10 No Ha hecho el truco este De ayuntamiento 9 y medio Que solo Para lo que no lo sepáis Construye las defensas importantes De ayuntamiento nivel 10 Como son las torres de infierno Y la otra ballesta Y la pone al máximo De ayuntamiento 9 Como esta ballesta Que está a nivel 3 Pues esta ballesta La está mejorando a nivel 3 también Y las torres de infierno Que son las nuevas defensas La pone al máximo Y ya tiene un ayuntamiento 9 y medio ¿No? Con todo Con todas las defensas Las demás de ayuntamiento nivel 9 Pero Es un ayuntamiento nivel 9 Y la verdad Es un ayuntamiento de nivel 10 Con defensa de ayuntamiento 9 Aunque Esta estrategia Me parece bien Yo la haré Cuando vaya a pasar Ayuntamiento nivel 10 Es bastante buena Y va mejorando las tropas Nada más La verdad Es que está muy muy bien Esta estrategia Yo la recomiendo Y la verdad Me gusta Pero También te digo Que estás precipitado Porque Las torres de mago En ayuntamiento 9 Sí En ayuntamiento 9 La habieses podido subir Al ayuntamiento nivel 7 Vamos a revisar Ahora el diseño Ya he dado mi opinión De como tiene la aldea Y eso Si se ha precipitado En algunas cosas Y en otras no ¿Vale? Pero vamos a ir A lo importante Al diseño Es un diseño de farming Protegiendo el elixir oscuro A mi Me gustan las aldeas Que tienen Una torre de infierno Multi objetivo Y otra En un único objetivo ¿Vale? Me gusta porque Asin tiene de las dos Y la verdad Es que nunca se aclaran Por donde atacar ¿Vale? Se lo pone más complicado Solo es un consejo Si lo quieres lo coge Y si no pues nada ¿Vale? Después me gusta Que todos los almacenes Estén compartidos En varios compartimentos Como estáis viendo aquí Ningún almacén Está en un mismo compartimento Siempre están divididos Y la verdad Es que eso me gusta Bastante ¿Vale? Después Todas las torres de mago Están protegiendo almacenes Que también me gusta Y Morteros Esta aldea Es que es Está abierta por algunos lados Por otros está cerrado A mi Es que las aldeas abiertas No me convencen ¿Vale? Yo las he tenido algunas veces Y no me han convencido Pero si te va bien Quédatelo Porque después Los morteros Están muy bien colocados A mi me gusta Como está la aldea Pero ese problema Yo creo que es mi problema Que es que no me gusta Que la aldea Estén abiertas ¿Vale? Porque si tienen murallas Para cerrarla Pues mejor cerrarla ¿No? Que dejarla abierta Porque así facilitas Un poco la incursión De los enemigos ¿No? Y la verdad Es que está bastante bien A mi me gusta la aldea Está muy bien Me gustan estos compartimentos Aquí pequeñitos Con una torre de arquera O un cañón Y una torre de mago Me gustan esos compartimentos La verdad Tiene cuatro ahí Muy bien divididos La verdad es que me gusta Después con los morteros Aquí detrás Me gusta Me gusta el diseño De la aldea Yo creo que lo recomiendo Yo creo que te funcionará bien Así que ponme en los comentarios Si te funciona bien Y que Contra Montapuerco Bueno es que Montapuerco En Ayuntamiento a nivel 10 Es muy complicado Que lo utilicen Por las torres infiernos Y eso Ya sabéis que Cuando la torre infiernos Dispara No puedes utilizar curación Porque anula la curación Y la verdad Pues yo creo que Si los Montapuerco Sin curación No haría casi nada De efecto ¿No? Y vamos a ver Después Pues los cohetes de defensa Están bastante bien Están por el medio No están ni en primera línea Ni tampoco Están muy adentro Están en mitad Y la verdad Me gusta Me gusta Pero dime Contra qué ejército Es más débil Tu aldea Yo creo que Por aire Es un poco débil La aldea Pero bueno Si estás de farming Yo creo que nadie Te va a atacar ahí A erir Y encima estás en plata 1 Así que está muy bien Para estar en farming Y está en plata 1 La verdad es que La aldea está perfecta Solo te recomiendo Que mejores los muritos Pon esta ballesta Al máximo A nivel 3 Y empieza a mejorar Muro todo A nivel 8 Lo pones todo A nivel 8 Y ya después Empiezas a mejorar Torre de Mago Bueno antes de poner Los muros Pon la torre de Mago A nivel 7 Por favor Y después te pones Con los muros Y ya después Lo pones todo Al máximo De ayuntamiento Nivel 10 Así que siga así Y vamos a ir Al siguiente Que va a ser O Mr. Invictus O Thatcher Out El primero que salga En el clan Así que vamos A clanes favoritos Y como me ha dicho Que haga una mini promoción De este clan ¿Vale? Clan oficial De Thatcher Out Ya sabéis Que he hecho varios vídeos Con él Algunos seréis Suscriptores suyos También Así que bueno Que deciros de él ¿No? Que deciros Si ya lo he nombrado Muchísimas veces ¿No? Son nombra No, nombra Normas Bastante normales De todos los clanes Serrepetuosos Donaciones equilibradas Donar antes de pedir Atacar dos veces en guerra Ser fiel y activo Divertirse Los principales canales de Youtube Pues bueno Estos son los Youtubers Que están aquí Y bueno También tienen una cantera Para la gente Que tenga menos nivel ¿Vale? Véis que los requisitos Son bastante fáciles Aquí tenéis el código Por quien quiera entrar Si sois suscriptores De Thatcher o algo Y vamos a buscar El primero que salga Si sale Mr. Invictus Pues a Mr. Invictus Y si sale Thatcher out Pues a Thatcher Aquí está Thatcher Es el líder Como estaba claro Que iba a ser el líder ¿No? Así que vamos a ver Un ayuntamiento Nivel 8 Vale Se ha precipitado un poco A subir el ayuntamiento Nivel 8 Porque con ayuntamiento Nivel 7 Ya el rey Lo puede tener Nivel 5 Con la habilidad Que la verdad Es que se nota muchísimo El rey Al nivel 5 Con la habilidad También un poco Con las tropas Ya que no las tienen Todas al nivel 4 Bueno Es un ayuntamiento Nivel 8 Por llamarlo de alguna manera Bastante Que bastante joven ¿No? Por llamarlo de alguna manera Después vemos aquí En el diseño Que también la muralla Pues bastante joven Estos morteros Tienen un nivel más Bueno Es que este Creo que es el nuevo Que le dan ¿No? Y bueno Vamos a hablar Un poco del diseño El diseño No sé por qué Estás a copa Cuando Eres ayuntamiento Nivel 8 Lo que más importa Es que vayas a farming Para ponerte a la aldea Al máximo Y cuando seas Ayuntamiento 10 Con aldea al máximo Plantéate ya Defender ¿Vale? Porque con ayuntamiento Nivel 8 Todavía no tienes Defensa al máximo Todavía no tienes Nada Y siempre Hay cualquier abusón Que llega Y te arrasa Sea lo que sea ¿Vale? Entonces así te ahorra Que te vayan robando Ya que lo más importante Para ti Se supone Que son los recursos ¿Vale? Así que yo te recomiendo Que te pongas en tipo farming Y busques una aldea De tipo farming Porque tampoco Esta para copas No lo entiendo Porque tienes Tienes los 3 morteros Aquí bien colocados Bueno Medio bien colocados ¿No? Y después Aquí Pues este mortero En primera línea De ataque No lo entiendo muy bien Tienes un ejército De dragones Será para guerra O algo Y Por lo demás Yo te diría Que fueras turnando Entre torres de arquera Y cañones ¿Vale? Eso también Y que quite Bueno aquí te has dejado Un hueco No sé si habrá trampa O algo Será algo Algo troll Por llamarlo de alguna manera Y Te diría Te recomiendo Que quite esta aldea Y busque Farming De ayuntamiento nivel 8 Una aldea de ayuntamiento nivel 8 De farming Te irá muchísimo mejor Podrás farmear tranquilamente Podrás subir estos muros Al máximo De ayuntamiento nivel 8 Que te animo Porque cuesta bastante También tienes que subir ese rey Que Hay que darle caña Que el rey siempre siempre es importante Aunque tú pienses ahora mismo que no Pero Es muy muy importante ¿Vale? Así que bueno Vamos a buscar a Mr. Invictus A ver que tal tiene él Su Su aldea ¿No? Ya me lo dijo Hace 2 o 3 semanillas Que le revisara también Mr. Invictus Nuevo Nivel 81 Y después vi que estaba aquí Entonces pues Digo Bueno Bueno Mr. Invictus Pues sí Está subiendo bien la aldea De ayuntamiento nivel 8 Está ya con los muritos Ya tiene el rey al máximo Sí Está subiendo ya Casi todo Al máximo de ayuntamiento nivel 8 ¿No? Y bueno Le queda Yo te recomiendo Que antes de subir Cañones Que ya lo ha subido Bueno Ha subido ya los cañones Te falta la torre de arquera Y la torre de mago Antes de subir La torre de arquera Sube la torre de mago Al máximo Al máximo Al nivel 6 Que se nota muchísimo Y es la mejor defensa Que tienes en ayuntamiento Nivel 8 Junto con los morteros Que ya lo tienes Al máximo de ayuntamiento Nivel 8 Te lo recomiendo Y farmea solo para Torre de mago De verdad No te pongas a mejorar Torre de arquera Porque no mereces la pena Mereces muchísimo más Una torre de mago Que una torre de arquera Así que Ponte a farmear Para torre de mago Y después Cuando ya termines Con las torres de mago Y los cohetes de defensa Pues Te recomiendo Que ya te pongas Con las torres de arquera También te recomiendo Que si tienes 4 constructores Pues 2 pongas Con torre de mago Y 1 Que Con los cohetes de defensa Cuando termines Ese cohete de defensa Pones este Cuando termines este Pones este ¿Vale? Con un constructor Solo con Cohetes de defensa Y después con 2 Bueno Y yo creo que eso es todo ¿No? Que solo sigas así Y después el diseño Pues está bastante bien Me gusta Y Porque cada torre de mago Defiende 2 almacenes casi Y la verdad Me gusta bastante el diseño ¿No? Así que Creo que solo es eso Planteate el orden De De como mejorar las cosas Y ya está Yo creo que Solamente eso ¿Vale? Después de tropas Pues Solo te he dicho Que te has precipitado No, no A ti nada Las tropas están bastante bien Las estás equilibrando Mejora los golems Ya que Pues Merece la pena Mejorarlo ¿No? Y bueno Y llega campeones Si todavía no tiene El quinto constructor Así que Muy bien Mr. Invictus Va muy bien Con tranquilidad Que después Se llega Y se consigue Todo ¿Vale? Así que Bueno Ya pasamos al final Del vídeo Y vamos a ir Con los requisitos De como podéis Participar Ya lo he dicho Al principio De vídeo Pero Ahora lo digo Otra vez De nuevo Solo tenéis Que dejar vuestro Like Suscribiros Y dejarme Vuestro código De clan Vuestro nombre De aldea Y vuestro Nombre de clan Nada más Para participar Y solamente Lo hago Para mis Suscriptores Así que Muchísimas gracias Chavales Y nos vemos A la próxima Adiós Chavales